Soy algo existente pues Sobre la cagada puedo surgir Así es simple Soy una cagada Claro, son cosas que obviamente suelen suceder Por lo menos soy una cagada No soy nada Exacto, que obviamente soy algo superior a lo que Por lo menos apesto pues Soy caca No, 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 no Yo soy hombre Quiero cagar, quiero cagar Y tu mente se rearranged Dime, ¿qué debería hacer? Dime, ¿qué debería decir? ¿Hay algún tipo de cambio? Chifa, estábamos chupando y dije Jesús, el gordo, yo, otro loco Y en eso Chifa agarró y dijo Le preguntaron ¿Y qué pasa con tu hueco? Digo, no, a mí me abrieron mi hueco hace dos años ¡Aaaaaaah! Tiene brazos y tú sí Claro, eso es leer Yo no le discrimino porque no tenga brazos No, no, no Pero dormita No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!